Hola como están todos bienvenidos a mi canal plantas elli hoy les voy a mostrar mi jardín y vamos a empezar por los geranios los tengo en varios colores y ya aquí están muy bonitos miren aquí está este en color rosa tengo el blanco aquí tengo mi marimoña está aquí junto a mis geranios para que resalten más sus florecitas miren y así está todavía floreciendo aquí tengo este otro geranio en color naranja si quieren iniciar su jardín los geranios son una opción para empezar son muy fáciles de cuidar y cualquiera los podría tener nos florecen todo el año nos regalan estas lindas floraciones este es un esqueje ahí tiene su primera florecita aquí lo tengo en junto con un clavel que también ya me va a empezar a dar botoncitos ahí están los geranios son muy bonitos hay de distintos colores yo los tengo en estos tonos y están muy bonitos yo estoy muy encantada con ellos porque todo el año me están regalando florecitas a pesar del frío ellos siguen floreciendo aquí tengo estas reproducciones también yo creo que ya en esta primavera ellos me van a dar su primera floración y ahorita vamos a pasar al otro lado del jardín para mostrarles mis otras plantitas si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban a mi canal a que compartan y a que vean mis vídeos aquí estamos ya con los besitos o alegrías del hogar están en color rojo está muy bonita la plantita aquí están mis calanchoes blosfeldiana también muy bonitos están muy florecidos y se los comparto con mucho gusto los tengo en tres colores tengo un blanco pero ahorita no está florecido nada más los color rosa y rosa con blanco ahí está su florecita estos son en flor doble muy bonita su floración y enseguida tengo un rojo que aquí está miren es de flor sencilla pero está lleno de flores su florecita es sencilla pero muy bonita miren así está ahorita anímense a tener estas plantitas también en su casa también son muy bonitas enseguida tengo la rosa del desierto también muy bonita ya quedó sin hojitas pero todavía tiene esa florecita ella va a descansar un poco y en primavera volverá a sacar sus brotecitos y sus flores aquí tengo mi begonia en color rojo también ella no deja de florecer todo el año también está muy bonita aquí están mis coronas de cristo que ya se las mostré en el vídeo pasado aquí tengo mis pendientes de la reina o fucsias o bailarinas muy bonitas también estoy muy contenta porque ya me está floreciendo batallé mucho con esa plantita pero ahí está ya ya por fin está creciendo y aquí tengo mis gitanillas o geranio yedra también muy bonita siempre está florecida y está muy bonita pues es así como llegamos al final del vídeo les doy las gracias por acompañarme si les gustó regálenme un me gusta compartan comenten y sobre todo pues suscríbanse a mi canal yo les comparto estas florecitas con mucho gusto y para que se animen a tener su jardín también nos vemos hasta la próxima